Perdido en la serranía del bello estado poblano Esta es la huesteca mía, la tierra que tanto amo Guauchinango así se llama, lindo pueblo sí señor Para la gente poblada, Guauchinango es lo mejor Yo ya le dije a la raza, que cuando me ande buscando Que me encuentre ahí en mi casa, de mi lindo Guauchinango Guauchinango, Guauchinango Yo no sé cómo olvidarte, a ti te gusta el guapango Y a mí me gusta cantarte Un orgullo placentero, que en mi corazón lo besa Porque como guapanguero, me siento guauchinanguense Como diamante y rubí, es difícil encontrarlo Pero cuando estoy aquí, ya no sé cómo olvidarlo Yo ya le dije a la raza, que cuando me ande buscando Que me encuentre ahí en mi casa, de mi lindo Guauchinango Guauchinango, Guauchinango, yo no sé cómo olvidarte A ti te gusta el guapango Y a mí me gusta cantarte Las mujeres y las flores, lo más bello de la tierra En Guauchinango, señores, se encuentran por donde quiera Yo quiero que me dispense, de todos ya me despido Yo soy el guauchinanguense, soy tu hermano, soy tu amigo Yo ya le dije a la raza, que cuando me ande buscando Que me encuentre ahí en mi casa, de mi lindo Guauchinango Guauchinango, Guauchinango Yo no sé cómo olvidarte A ti te gusta el guapango Y a mí me gusta cantarte A ti te gusta el guapango Me dicen el antariego, cantando siempre el guapango En todas partes que llego a cantar a Guauchinango A mí me gusta cantarles, a las mujeres se encantan La jarana y guapanguera, y afinada mi garganta Bonitas son las mujeres, las que viven en la tierra Pero más bonitas son las mujeres de la sierra ¡Pura cuñado! ¡Pura cuñado! José Moreno compuso a la huasteca poblana Que sabe lo que es tristeza, viven en tierra lejana Te extraño, sierra querida, chico en Huautla y sus lugares Son montañas, veinte picos y ajico, tepe, crejuares Bonitas son las mujeres, las que viven en la tierra Pero más bonitas son las mujeres de la sierra ¡Pura cuñado! ¡Pura cuñado! Le canta a Tamaulipas, sano espera a Croce Hidalgo Y se olvida, dime pueblado, te se escuche el guapango Sacatán de las manzanas, héroes de la independencia De tela y sacapuesta, de ahí es mi descendencia Bonitas son las mujeres, las que viven en la tierra Pero más bonitas son las mujeres de la sierra ¡Pura cuñado! ¡Pura cuñado! ¡Pura cuñado! Gracias por ver el video